ah y los que no se van las libera? si pero hasta mañana porque como hoy salió otra vez no las tengo nada si por eso también es importante usar el guante ¿verdad? porque si la libero y yo mismo la infecto ¿no quiere? ¿nos vamos a ir mañana aquí? antes de medio día toma aquí es cierto hay Alejandra que las ranas viven solo en agua limpia si es cierto? cuando hay ranas quiere decir que las busquen si 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 para no no en mañana no 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 Gracias.